La verdad que ayer y en lo que va del día de hoy, hemos estado trabajando permanentemente un 100% de nuestro tiempo para ver cómo solucionábamos el tema de este emprendimiento que lo califica como el más importante de la historia de la provincia, como es el Procrear. Por lo tanto, quien habla no ha tenido la posibilidad ni de leer ni de ver absolutamente nada en cuanto a lo que se ha expedido la justicia. Por lo tanto, no tengo ninguna opinión al respecto. La verdad que yo no voy a opinar el hecho de que con quién se juntan determinadas personas, es una responsabilidad de ellos. Y mucho más cuando tienen roles institucionales. Y en cuanto al caso propiamente dicho, reitero, no hay duda que no hemos tenido tiempo. Nosotros estamos priorizando la gestión institucional. Nosotros estamos priorizando los problemas realmente que tienen hoy los tucumanos y en este caso el déficit habitacional. Y ustedes saben que yo soy una persona que siempre respondo y nunca le esquivo las preguntas. Pero quisiera ser responsable para poder contestar. Quisiera por lo menos interiorizarme del tema para poder responder. Y seguramente en otra oportunidad le voy a responder y le voy a dar mi opinión. Siguiendo con este tema, también senadores Mansur y Mendoza visitaron a la expresidenta Cristina Kirchner. Acompañamos la información con las siguientes imágenes. Los referentes tucumanos del periodismo se solidarizaron con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de la ratificación de la condena en su contra. Además, los senadores Juan Mansur y Sandra Mendoza se reunieron con la titular del partido justicialista. Junto al senador Mansur visitamos a la compañera Cristina Kirchner en esta jornada en la que el Poder Judicial concretó una nueva avanzada en su contra en busca de proscribirla electoralmente, expresó la fama y jense Mendoza. La reunión se concretó en la sede del Instituto Patria en Capital Federal. A pesar de este fallo la hemos visto fuerte con ganas de trabajar por una Argentina mejor e interesada en la realidad de las economías regionales de Tucumán y el norte argentino, describió Mendoza. Además, la tucumana confirmó que se está gestando una visita de Cristina Kirchner a Tucumán. Acordamos también poder coordinar una próxima visita a Tucumán sabiendo del especial cariño que ella tiene para el pueblo tucumano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!